Desde finales del siglo XIX, el puente de dos pisos fue creado en Portugal, con fines de comercio, transporte y turismo. Hoy en día, se ha vuelto en un ejemplo de estructura arquitectónica, especialmente, por su múltiple uso. Este puente, lleva el nombre de Don Luis I, el cual atraviesa el río Duero, y fue inaugurado a finales del siglo XIX, con el objetivo de conectar la ciudad de Oporto, con Pilanova de Gaia. Antes de construir este puente, solo había un tipo de puente colgante hecho de barcas, unidas por cables metálicos, que solucionaba temporalmente el problema, pero no era viable a largo plazo. El diseño del puente, fue principalmente pensado por Teófils Eirik, que había sido seguidor de Gustav Eiffel. Lo más característico del puente de Don Luis I, es su gran arco de hierro, donde para cuya construcción, fueron necesarias miles de toneladas de este material. Para este tipo de proyectos, se realizaron estudios de cargas, mediante un análisis de estructuras, que es primordial, sobre todo, cuando la carga de vehículos, personas y transporte público, es considerable. Lo más atractivo en este puente, es que tiene múltiples usos, en la parte inferior, tiene una extensión de 175 metros, que es el espacio por donde circulan los vehículos de todo peso, y tamaño. En la parte superior, con una extensión de 400 metros, el espacio se divide en dos partes, la primera, para uso peatonal, y la segunda, es una vía por donde circula el metro de Oporto. De esta forma, es como evaluamos el diseño de este puente. Quizá a simple vista no puede ser tan original, o llamativo. Sin embargo, en cuanto a su múltiple uso que se le puede dar, se categoriza como un buen ejemplo para futuros proyectos en otras ciudades, y países, en donde los espacios para vías de circulación son muy necesarias. ¡Gracias!